¿Qué es la sesión de qué hacer con nuestra invitada Laura Anderson Barbata? Que es una artista que está presente en la exposición de Portadores de Sentidos. La invitamos a hablar de su práctica de investigación, que es muy, muy interesante, que está entre muchas disciplinas e involucra muchos medios. Y, por lo tanto, no voy a tardarme mucho más que leyendo su semblanza. Te dejamos la palabra y luego ya habrá una interlocución cuando Laura habrá hablado un poco de su trabajo. Leo la semblanza. Laura Anderson Barbata vive y trabaja en Brooklyn, Nueva York, y en la Ciudad de México. Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores del FONCA en 2014-2017, en el 2010-2013 y en el 1999-2005. Trabaja en el ámbito social y público, donde ha realizado proyectos transdisciplinarios en México y en las zonas de Venezuela, Trinidad y Tobago, Noruega y Estados Unidos. Entre sus proyectos más relevantes se encuentra transcomunalidad e intervenciones y colaboraciones con comunidades zanqueras de Trinidad y Tobago, Nueva York y Oaxaca. Se ha presentado en avenidas, escuelas públicas y museos, entre ellos el Museo Textil de Oaxaca, The Museum of Modern Art, Fort Worth, Texas y Museum of Modern Art, New York, en las calles de Sachila, Oaxaca, Ciudad de México y Nueva York. Su trabajo forma parte de colecciones privadas y públicas, entre ellas la colección Patricia Feltz de Cisnero. Su obra Santos y Profetas se presenta en la exposición Portadores de Sentido. Su exposición Índigo concluyó en el Museo Textil de Oaxaca y se presentará pronto en el MUCA Roma, en la Ciudad de México. Muchas gracias, Laura. Te dejo la palabra. Gracias. ¿Está prendido este micrófono? Gracias. Gracias a ustedes y gracias por venir. Gracias, Nina. Gracias, Silvia. Gracias, Museo Amparo, por esta invitación. Y bueno, pues espero que no se duerman y proporcionarles, compartir con ustedes parte de mi vida, que en realidad para mí el arte es todo. El arte le da sentido a mi vida y así es como entiendo también el mundo que nos rodea. El video que vieron hace poquito son los personajes que aparecen en el video que van a ver ahora. Y en… ¿para qué hablo, verdad? Mejor. Está bien bonito. Veámoslo. Veámoslo. Vamos a bajar estas luchas. Tema. Tema. I. 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 Amén. 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 Hola. Me llamo Laura Anderson Barbata. Nací en la Ciudad de México y crecí en el DF y en Mazatlán. Entonces me siento trans y yo llamo a mi práctica transdisciplinar. O sea que he estado trabajando en dibujo, pintura, escultura, fotografía, arte social, performance y muchas otras prácticas también. Entonces vamos a hacer un recorrido rápido. De cómo este pensamiento y esta manera de trabajar te lleva de una práctica a otra. Y ese descubrimiento y ese crecimiento interior como artista te va llevando a desarrollar tu trabajo y los pasos siguientes. ¿Cuántas personas aquí han visto la exposición Portadores de Sentido? ¿Quién no ha visto la exposición Portadores de Sentido? Ok. Bueno, vayan a verla. Y hay una obra mía en esa exposición que es magnífica y es enorme también. Entonces permítanse el tiempo para ver esa exposición con detenimiento. Vemos las cosas con demasiada prisa hoy en día y esta exposición realmente se merece una mirada lenta. Esta foto tiene que ver con mi trabajo en el Amazonas de Venezuela. Y la obra que se encuentra en Portadores de Sentido parte de esa experiencia. Yo empecé a viajar al Amazonas de Venezuela en los noventas y fue medio accidental el que yo llegara a ese lugar, pero fue un poco el trabajo que estaba yo haciendo como artista. Estaba trabajando temas acerca del medio ambiente y trabajando la semilla y el mundo vegetal como metáfora del mundo interior del ser humano. Uno de esos trabajos me llevó al Amazonas de Venezuela y estando ahí, sentí como esa vida, como esas semillas, eso de lo que yo hablaba en mi trabajo, me rodeaba de una manera que jamás había experimentado antes. Al estar ahí sentí que quería regresar y quería aprender de las comunidades en las que yo había tenido el privilegio de conocer. En el Amazonas de Venezuela, con los Yanomami, Yequana y Piaroa, que son las comunidades que conocí. Aquí es una foto de una comunidad, Yanomami, en la cual estamos trabajando con papel hecho a mano. Yo lo que quería era aprender a hacer canoas. Y le presenté el proyecto a, por ejemplo, la comunidad Yequana, que el nombre Yequana significa hombre de la canoa. Entonces, realmente son grandes maestros del trabajo de hacer y fabricar canoas. Y la manera de trabajar me pareció fantástica. La gente es un trabajo colectivo. Todo mundo tiene un papel muy importante, desde cortar ramas, desde preparar el fuego, desde cortar el mismo árbol, desde llevar la comida, cargar cosas. Es un trabajo comunitario. Todas las necesidades se responden también en ese momento y se atienden con los materiales que se tienen alrededor. Me pareció que este acercamiento es sumamente importante y que debemos de aplicarlo en nuestra práctica y en nuestras vidas. Entonces, les pedí que sí me podían enseñar a hacer canoas. Y me respondieron, bueno, vamos a ver, pero tú qué nos puedes enseñar a cambio. Me pareció que esa pregunta me abrió un universo de posibilidades, pero también entendí la reciprocidad y el respeto claramente. Cuando ambos somos portadores de conocimientos y los podemos intercambiar y podemos aprender el uno del otro, podemos crecer todos. Entonces, yo había estado en una de las misiones, en una de las comunidades, y había visto que tenían libros que se usaban una vez y que se desechaban, se quemaban, lo cual contamina el medio ambiente. También había visto muchos libros acerca de estas comunidades indígenas, había visto antropólogos ahí, pero no había visto libros hechos por ellos y escritos por ellos, a pesar de que sabían y saben leer y escribir, porque las misiones se han encargado de esto. Entonces, les propuse este proyecto, les dije, ¿qué opinan si podemos tomar todos estos papeles, estos libros? Estos libros que van a quemar, los reciclamos, volvemos a hacer papel y escriben su historia en su idioma y lo ilustran ustedes. Y que ese libro esté junto a otros, de ese antropólogo que acabo de ver, que esté junto a ese y venga realmente por decisión comunal lo que contiene ese libro. Les gustó la idea, porque además les propuse que podíamos hacer papel con fibras que tienen alrededor. Y la propuesta era utilizar todas las herramientas que ellos utilizan de manera cotidiana y solo darles un enfoque para fabricar papel. Entonces, ahí empezó. El proyecto fue muy exitoso, continúa y las mismas comunidades van y lo comparten con otras comunidades, para invitarlos a participar, para invitarlos a colaborar. Y aquí, en esta fotografía, el líder del proyecto con quien empecé a trabajar, que su nombre es Sharon Awe Hakihihue, él mismo fue como embajador de su propio proyecto de papel, que se llama Yanomami Owe Mamotima, a presentar el proyecto a esta comunidad, para invitarlos. Aquí podemos ver una fotografía de Sharon Awe Hakihihue, con algunos de los fabricantes de papel y el primer libro shapono que hicieron en la comunidad. Ese libro ganó el premio del mejor libro del año, la categoría de libros artesanales y hechos a mano. Ese libro, luego, después de consultas con expertos, decidimos hacer una edición de 50, la cual ahora, ejemplares de esa edición, se encuentran en bibliotecas y museos en todo el mundo. Sharon Awe ha sido invitado a participar en residencias y en exposiciones en todo el mundo, y él continúa su vida tradicional en el Amazonas, en el territorio Yanomami, en Venezuela, y se ha vuelto también un embajador que habla de su cultura, de su comunidad, y regresa también para apoyar a su comunidad donde vive y tiene su familia. Aquí estamos en una residencia en el Chicago College, y ahí tienen un instituto de papel importante, y él aquí está realizando una serie, la cual forma parte también de colecciones en museos. Ahora vamos rápidamente, a través del papel, a hablar de otro proyecto. ¡Gracias! 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 El lugar que les quería comentar, que se me fue el nombre, perdón, era Columbia College Chicago, donde Sharon Awe ha hecho varias residencias, yo también, y ellos también presentaron este video que vieron. y la obra de la cual está basada, para la cual está basada esta animación, fue realizada en este Columbia College Chicago con el Departamento de Libros y Papel. Julia Pastrana, ¿quién sabe quién es Julia Pastrana aquí? Nadia. Una mujer que nace con una condición. Exacto, una condición. Una condición de Victoria Bello en el cuerpo, y creyendo que la exhibieron en Europa, y en los lugares así como... No recuerdo que la familia o quien la empezó a exhibir. Exacto. Y ella acabó viviendo en Inglaterra, ¿no? Vivió, estuvo viviendo en Inglaterra. Sí. Pues es bastante, bastante. ¿Alguien más sabe algo de Julia Pastrana? ¿O ha escuchado su nombre? ¿No? Julia Pastrana. Mexicana, sinaloense, artista, mesosoprano, cantante de ópera, bailarina. Nació en Sinaloa. Hablaba cuatro idiomas, inglés, español, francés y caíta, su lengua natal. Una mujer indígena, nacida en 1834, con una condición por la cual su cuerpo y su cara estaban completamente cubiertos de cabello, y su quijada sobredesarrollada. Por esta condición, por su aspecto, fue explotada toda su vida, desde su infancia. Desde muy temprana edad, fue vendida, comprada, vendida y comprada. El gobernador de Sinaloa la había contratado para trabajar en su casa. Y posiblemente ahí aprendió a cantar y aprendió estos idiomas. No les voy a contar toda la historia porque es muy larga, pero vamos a recorrer esto más o menos rápidamente. El gobernador la presenta en Guadalajara y es un gran éxito la presentación de Julia Pastrana donde canta y baila. La noticia llegó a Estados Unidos a tal grado que interesó a tanta gente que llegó un hombre que había trabajado en uno de los grandes circos. Renuncia del circo y decide que viene a buscar a esta mujer, Julia Pastrana. Le decían la mujer oso, la mujer híbrida. A veces no se escucha bien. Será tan bien porque es muy emocional el tema. Mitad simio, mitad mujer. Estas son solo algunas de las maneras como era, como la describían. A muy temprana edad viaja, bueno, después de esta presentación y que viene este interés de Estados Unidos, esta persona llega a un acuerdo con el gobernador de aduanas para comprarla y presentarla en Estados Unidos. La convence de que en lugar de ser pacientes y realizar la transacción, que se case con ella y así no hace ningún pago. Este es un artículo del New York Times. El híbrido o semi-humano o semi-humana indígena de México se presenta durante las temporadas navideñas y dice no hay nada más maravilloso que escuchar la voz de Julia Pastrana. Su dulce voz encanta a las damas. Julieta Grisi, que era una cantante muy famosa de esa época, no es más popular. La mujer osa asombra al público. La troglodita de los días antiguos es reconocida. De un metro de altura, con ojos como un tecolote y dotada con habla. El eslabón entre la humanidad y el orangután. Veinticinco centavos. La mujer osa canta. Entonces, todo lo que sabemos acerca de Julia Pastrana es por la publicidad, los carteles que el esposo, que se convirtió en su agente, su manager, publicaba para promover la exposición de Julia Pastrana. Después de presentarse y hacer una gira por Estados Unidos, decide él que se deben de ir a Europa y se van a Inglaterra, a Londres. Es el primer lugar que van y empiezan a tener mucho éxito con este espectáculo, donde ella canta y baila y viajan por Polonia, por Alemania, por Italia, por Rusia, con mucho éxito. Y tienen mucho éxito económico también. Él, en fin, le prohíbe a ella salir en público sin cubrir su cara para no echar a perder una entrada al espectáculo de Julia Pastrana. Entonces, fue una mujer que vivió sin libertad, que fue explotada por la manera como era vista. Es una mujer que fue comercializada, comprada y vendida desde la infancia. Una mujer indígena sin derechos. No fue. Sus derechos como ser humano nunca fueron reconocidos. A los 26 años viaja a Rusia con su esposo. Está embarazada. Y en el hospital de Moscú da a luz a un bebé, a un niño, que nace con la misma condición que Julia. El bebé muere 36 horas después de haber nacido y ella 3 días después. El esposo rápidamente reconoce que ya se terminó su fuente de ingresos. Y el doctor que estaba atendiendo a Julia, que por cierto, durante esos 3 días de complicaciones que ella sufrió y padeció en el hospital, él seguía vendiendo boletos para que la fueran a ver en el hospital, en su cama. El doctor, el médico, el doctor Sokolov, ofrece comprar los cuerpos de Julia y su bebé, de su esposa, de la esposa y el bebé de este señor. Se llama Theodore Lent. Luego no me gusta pronunciar su nombre, pero es importante saberlo. Y él acepta. El doctor había estado experimentando con técnicas para embalsamar y quería experimentar con seres humanos. El señor Theodore Lent vende a su esposa y a su hijo a este doctor. A los 2 años regresa Theodore Lent a ver los resultados y se sorprende y ve la oportunidad de hacer dinero de nuevo. Exige que le devuelvan el cuerpo de su esposa, así lo pelea, y su hijo. Y el doctor le dice, no, 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 tú me los vendiste, son míos. Entonces, él se va, siendo americano, se va al consulado de Estados Unidos y pide que lo apoyen. Y con la intervención de ellos es exitoso y le devuelven a Julia y al bebé. Él los pone en una vitrina y empieza a viajar con ellos. Y tienen todavía más éxito del que habían tenido antes. La gente no la había, tal vez la habían escuchado cantar, pero no habían visto su bebé. Y tampoco habían visto ejemplos de personas embalsamadas, disecadas. Así fue el destino de Julia. Fue comprada y vendida otra vez este señor. Cuando muere, la esposa hereda los cuerpos y ella sigue exhibiendo los cuerpos. Y así, ella se los vende a un coleccionista, se van. En ferias es expuesta. Y en 1976, yo estaba viva en 1976, algunas personas aquí que estaban vivas y que ya habían nacido, pero si no, sus papás. Seguro, 1976. Fue expuesta. O sea, gente pagaba para verla en 1976. Después de muy poco tiempo, acaba en una colección en Oslo, en Noruega, en el sótano. En esta colección, con un número de inventario, sin ningún derecho, como un objeto de una colección que también tenía una gran colección de cráneos indígenas samis. Cuando yo me entero de esta historia, es una larga historia, y me dan una residencia para ir a Noruega, decido que es importante ir a ver este tema. Y empezar a entender, no a conocer ni a verla. Ese no era mi interés y nunca lo fue. Sino saber por qué, hoy en día, con la ciencia, la evolución de la ciencia y una muestra de ADN, es suficiente para entender la condición de Julia. Realmente no es un, vamos a decir, un ejemplo antiguo. Es bastante reciente. Hay gente con hipertricosis en México hoy. Entonces, ¿por qué tenerla en la colección? Y esto me fue llevando a seguir trabajando con el objetivo de que fuera reconocida como persona, que sus derechos como ser humano fueran reconocidos, y con el objetivo final, que no sabía yo si lo iba a obtener, de que fuese repatriada a México y enterrada en su tierra. La obra que vieron el video es uno que celebra su regreso, que habla del final de esa travesía. El 12 de febrero del 2013, Julia Pastrana es repatriada a México. Más bien, es cuando llega a México y es enterrada en México. Se ofrece una misa siguiendo la fe que ella practicó en vida, ella era católica. Aquí podemos ver el ataúd en el que está Julia Pastrana. Desde que es ella retirada de la colección en Oslo, no fue expuesta jamás. Viajó de Oslo a París, París al DF, de la Ciudad de México, a Sinaloa, a Culiacán, luego a Sinaloa de Leyva, donde la recibieron con una misa. También personas de las comunidades vecinas y también la respuesta de muchas personas que se identifican con Julia. Hicimos un llamado para que personas pudiesen enviar flores de cualquier lado del mundo y por 10 pesos podían enviar una flor que iba a ser colocada en su nombre, en su tumba. Llegaron tantas flores que llenamos un camión entero. Todo fue hecho sin ningún beneficio económico para nadie. Todo el mundo lo hizo de manera voluntaria. El gobernador de Sinaloa participó en la petición oficial de México hacia Noruega para la repatriación de Julia Pastrana. Es increíble el círculo, ¿no? Que ella sale por el gobernador de Sinaloa y regresa por el gobernador de Sinaloa. Tarde pero segura, la sinaloense Julia Pastrana llegó a su destino final. Es una foto donde está embalsamada, por cierto, esa no es de ella viva. Con una existencia corta de apenas 26 años que estuvo marcada por la burla y la discriminación, seguida de 135 años en que su cadáver disecado fue exhibido en todo el mundo, los restos de Pastrana fueron enterrados en el Panteón Histórico de Sinaloa de Leyva. Esta comunidad sinaloense atestiguó una ceremonia que en memoria de Julia ofreció el gobernador Mario López Valdés, en la que Laura Anderson Barbata, quien estuvo encargada del proceso de repatriación de sus restos, explicó la relevancia de este evento a los asistentes. Y se preguntarán, ¿cuál es el objetivo de todo esto? La respuesta es muy clara. Que todas las personas, no importando su condición natural o social, siempre deben ser miradas bajo la lógica del respeto. Después de montarse tres guardias junto al féretro, los restos de Pastrana fueron trasladados al interior de la iglesia de los apóstoles San Felipe y Santiago, en donde recibió una misa católica como ella, según los historiadores, hubiera deseado. Y son sanqueros que practican y mantienen viva la tradición desde el oeste de África. Aquí la metáfora es increíble. Ustedes ya vieron que estoy trabajando metáforas, ¿no? La semilla como el ser humano que despierta, que crece, que evoluciona. Las ideas. Gracias. Aquí, ver el mundo desde una perspectiva elevada y que realmente, pues, creo que podemos todos aprender de esto. Este grupo, como muchos de mis proyectos, son proyectos que son dentro de comunidades, donde sentimos por conversaciones que nos podemos apoyar y que ambas partes podemos crecer y aprender. Este grupo no tenía ningún apoyo, no tenía gente que les ayudara en sus vestuarios, a crear tampoco narrativas que presentar, performances, cómo desarrollarlos, cómo hacer un libro de presentaciones para buscar apoyos. Ustedes vieron el primer video, ¿no? Estamos hablando de 20 años antes. Esta es mi experiencia de aquí a lo que vieron, ¿no? Entonces, ofrezco trabajar con ellos haciendo videos, ayudándolos a estructurar sus presentaciones y pensar en maneras de presentarnos en el espacio público, narrando historias, compartiendo pasajes de nuestra historia, de lo que nos interesa, para hacer comentarios sociales de manera pública. Antes no lo podían hacer. Máximo, en carnaval aparecían con pintura corporal, que no es en realidad pintura corporal, son pinturas vinílicas para casa, súper tóxicas. Entonces, pues juntos empezamos a desarrollar qué tipo de narrativas podíamos hacer, cómo podemos trabajar sin material, sin dinero, sin comprar material, sino lo que tenemos a nuestro alrededor. Recuerden que en el Amazonas también trabajamos con el material que tenemos alrededor para no crear dependencias ni traer cosas de fuera, ¿verdad? Que pueden imponer, que pueden crear dependencias, que pueden crear necesidades artificiales que pueden costar a la larga mucho más de lo que pueden beneficiar, ¿no? Entonces, varios años después, aquí tenemos una presentación donde están narrando la historia de la danza en el oeste de África. Todo esto se realizó con la colaboración de los mismos participantes y los materiales los recogíamos, por ejemplo, los cartones que forman estas máscaras, que son réplicas de las comunidades Dogón, del oeste de África. Son cartones que recogíamos, que tiran en las tiendas, ¿no? de refrigeradores y estas cosas grandes. También invité a muchos artistas, yo teniendo los contactos, las amistades de artistas que también quieren participar y aportar con sus conocimientos y experiencias. Entonces, se volvió un gran equipo para compartir esto de manera pública en carnaval, durante el carnaval infantil. A partir de varias experiencias, pueden ver muchos otros temas que trabajamos, el medio ambiente, el mundo animal, esto que es la danza y la cultura, varias historias, ¿no? Narramos, han recibido muchos premios y ellos siguen trabajando y presentándose de muchas maneras, no solo en su carnaval tradicional, pero también en videos musicales, están experimentando y haciendo otros trabajos y seguimos en contacto, pero cada quien va y sigue trabajando por sí solo, ¿no? Entonces, en realidad, yo ya no he trabajado con ellos en varios años, pero de alguna manera seguimos conectados. Además, este trabajo me interesaba porque este trabajo me llevó una invitación, una residencia y una beca. Y cuando fue terminando, y también el tiempo natural del proyecto, para mí era importante aplicar esto y llevarlo, traerlo a México, ¿no? De alguna manera traer esta experiencia mía en México, que yo sabía que existían sanqueros en México. Y en México existe la tradición de sanqueros, ahora se conoce más, pero en estos años, cuando yo estaba trabajando, había muy pocas personas que… bueno, se difundía poco. Pero hasta en el Popol Vuh se encuentran reproducciones de personas en zancos, en alfarería de Campeche también vemos sanqueros. Entonces, sabemos que es una tradición de Mesoamérica que es muy fuerte, pero también sus orígenes pueden ser de África. Me llevaron a Sachila, a Oaxaca. Y en Oaxaca, yo dije, me interesaría conocer sanqueros tradicionales. Y aquí, del lado izquierdo, podemos ver uno de los zancudos de Sachila. Y empezamos una relación de colaboración, de intercambio y de comunicación. Los zancudos de Sachila no sabían que existían zanqueros en el Caribe o en el oeste de África. Tampoco sabían que los zanqueros… Naya, que fue iniciado en Senegal, las maneras de trabajar el zanco en ambas partes, de vestirse, los motivos por los cuales se suben a los zancos, y en eso coinciden todas, ¿no? Tienen un objetivo social y espiritual de unidad para una comunidad. Hemos colaborado con los zancudos de Sachila y le empezamos a llamar al proyecto transcomunalidad, les dije antes, transcomunalidad, que yo siento que soy una artista transcomunal y transdisciplinar también. Entonces, en ese sentido, creo que estamos… estos son los inicios de este proyecto, ya cuando va creciendo, va desde Trinidad y Tobago, desde el Caribe, y ya en México empiezo yo a entender mejor esta relación también de comunicación entre estas prácticas. Esta experiencia me llevó, y estar en Oaxaca me llevó a querer invitar a más personas. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la fiesta tradicional, que es anual, de San Pedro, en Sachila, que es un festejo anual al santo patrón de Sachila. Entonces, los zancudos de Sachila bailan en el atrio de la iglesia una vez al año para San Pedro. Entonces, ellos nos invitaron a regresar y traer más participantes, ¿no?, para participar dentro de las procesiones, que son tres días de procesiones, y también luego crear una danza en común. Entonces, a mí me interesaba también incorporar a este momento, esta acción, esta unión, otros talentos y otros saberes, otras tradiciones oaxaqueñas. Por ejemplo, la talla en madera, la talla de jícara, textiles, bordadoras. Entonces, empiezo a conocer artesanos de distintas prácticas, alebrijeros. Y aquí podemos, por ejemplo, estos zancos son hechos por una persona que es restaurador de iglesias novohispanas. Entonces, él es restaurador de los altares y lo invité a participar y dijo, ¡ay, sí, me encantaría hacer unos zancos! Entonces, lo invitamos. Aquí también está Naya, quien vieron en la foto anterior, que está participando con un traje bordado por personas wirárica. Este textil, por ejemplo, sigue la tradición del textil de la costa afrodescendiente de Oaxaca, es este. Aquí los colores y el estilo de las jícaras que se usa para tomar en los mercados y tradicional en Oaxaca. Y así tenemos muchas de las tradiciones representadas aquí en esta unión, en esta celebración. Entonces, durante las procesiones cada quien participa con sus trajes tradicionales y para la danza final, por ejemplo, es cuando ya reunimos a todos. Y en esta unión también lo que pasa es que se van expandiendo los públicos. Por ejemplo, no coinciden tan seguido las personas que van a ver las iglesias, ¿verdad? Con las personas que van a ver a los zancudos o los que son seguidores de artes textiles. Entonces, aquí en este movimiento, en esta acción, en esta celebración, vienen todos estos públicos y se enriquecen todas las partes. Antes de esto, o simultáneo, o sea, no sé. Esta pieza, quiero hablar, por ejemplo, cómo este tipo de colaboraciones y este tipo de trabajo también puede ser motivo para crear piezas como más específicas, más enfocadas, que combinan todo lo que han visto antes que han aprendido. Procesión, ritual, protesta, vestuario, música. Esta pieza responde a la crisis económica que llegó a impactar y que aún nos afecta hoy aquí. La crisis del 2008, que yo, por cierto, estaba saliendo del Amazonas, ni enterada estaba, y cuando salí del Amazonas trabajando en el proyecto con Cheronaue, me dicen, por cierto, el mundo cambió, es otro lugar. Y sí sentí de una manera como muy fuerte ese cambio, porque mi estudio, estando en Nueva York, de pronto ya estaba, la mitad de los locales comerciales estaban vacíos, en una cuestión de días cambió, cambió todo ese panorama. Esta pieza, las metáforas también creo que son muy claras, la presentamos en el Centro Financiero de Nueva York, en Wall Street, y es un llamado a estas instituciones financieras y económicas para también promover el pensamiento del compartir de lo que es valor y lo que es poder. Ahí estamos como confrontando estas ideas, creo que quedan claras. Aquí pueden ver que estamos repartiendo algo. Lo que estamos repartiendo son monedas con papel de oro de chocolate. Entonces, estamos hablando de lo que es compartir riqueza. También se refiere al cacao como moneda, ¿verdad?, como manera de intercambio que es tradicional para nosotros. Y aquí les puedo enseñar el video de esa acción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, yo también represento el tamaño proporcional del ingreso que reciben las mujeres en estas instituciones, proporcional al tamaño de los hombres, más o menos es eso. También estoy más en contacto directo con las personas, entonces las puedo tener un intercambio mucho más personal. Todas estas intervenciones también son realizadas de manera espontánea. No tenemos permisos, es tipo guerrilla. En la última que vieron en el primer video, si alcanzaron a verlo, llegamos todos en taxis a distintos puntos y luego ya todos vestidos y empezamos las procesiones desde estos distintos puntos. Igual aquí, estábamos todos dentro de un camión que reparte flores, porque está prohibido estacionarse ahí desde lo que pasó con las torres. Ya está prohibidísimo. Entonces, se abren las puertas, salimos y empezamos. Y terminamos en otro punto donde nos recogen otros carros o otra camioneta. Dentro de este mismo trabajo, hablando de trabajo con sanqueros, bailarines, músicos, Intervención Índigo. Intervención Índigo fue lo que fue expuesto en Oaxaca, ha sido expuesto en otros museos y continuará en el Mucarroma y también luego en Nueva Orleans. Es un proyecto que habla y se refiere a la violencia que se vive dentro de comunidades afrodescendientes en Estados Unidos y en todo el mundo, en México, en Oaxaca, en Guerrero. ¿Por qué Índigo? Porque Índigo es un tinte natural que es utilizado en todo el mundo. Y en todo el mundo ha sido ancestral, es un textil y un color ancestral. ¿Qué significa? Sabiduría, protección. Y eso nos lleva a pensar en que es el color que la mayoría de los uniformes de policía y de seguridad llevan. Y no es una casualidad para mí que usen azul, ¿verdad? Ese azul. Aquí es Chris Walker con quien he trabajado en varias ocasiones. Es un coreógrafo y bailarín de Jamaica y profesor en la Universidad de Wisconsin. Entonces, este proyecto toma el color y las calles para reintroducir el simbolismo y la importancia de que el servir y proteger que le corresponde a nuestros servidores y policías, personas de seguridad, también es responsabilidad nuestra y también es nuestra responsabilidad recordarles por qué usan ese color. Aquí también estoy trabajando con músicos, Harana Beat, que son unos músicos de Latinoamérica y la canción que usamos para este performance y la inspiración para los personajes de Diablos, que también son policías al mismo tiempo, vienen de la Costa de Guerrero. Esa soy yo. MÚSICA 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 Empezamos frente al departamento de policía con un ritual. y luego atravesamos el barrio de Bushwick, en Brooklyn, que es la zona mexicana y donde también vivimos los artistas. Ahí están los diablos, que se comportaron como diablos de adeveras. Sincronización Andrea Oroz 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 los participantes traen sus propios conocimientos y su propio arte y colaboran. Entonces, somos equipos. Como podrán ver, le doy tiempo a que todos sus créditos pasen. Estamos dentro de todo esto. Lo que yo soy es como la parte que organiza, visualiza, propone que hagamos estas cosas. Entonces, por ejemplo, en Intervención Índigo, estamos trabajando con textiles del oeste de África, de Guatemala, de México, también contemporáneos, y cada quien está desarrollando desde su óptica. Por ejemplo, los zanqueros, los Brooklyn Jumbies, también ellos participan dentro de las tomas de decisiones. Los Diablos, Haranavit, que son ellos, ellos propusieron esa canción. Cuando yo les hablé de que queríamos hacer una obra, porque ya habíamos hablado los Jumbies y yo, Brooklyn Jumbies son los de Zancos, que queríamos hacer una obra que se refiriera y hablara de la violencia hacia personas de color. Entonces, yo les comenté esto y que quería hacer una acción y quería que fuera algo que yo pudiera hacer en mi estudio, o sea, que fuera lógico hacerlo y factible. Y ellos me dijeron, fíjate que estamos trabajando en una canción que está basada e inspirada por la canción de Los Diablos, de la Costa de Guerrero. Me empezaron a enseñar fotografías, me encantó, y entonces decidimos integrar a Los Diablos su canción dentro de esto. Por ejemplo, próximamente, que vamos a tener esta exposición en México, en México, en el DF, Los Diablos de Guerrero van a participar, ya estamos, hemos estado en pláticas con ellos, van a participar dentro de la exposición y en un performance. Entonces, estoy muy contenta. Siento que cada quien trae sus conocimientos, los intercambiamos y seguimos siendo representantes de los conocimientos y se mezclan en estos movimientos, en estos momentos, enriquecen ambas partes, eso no vamos a negarlo, que es parte de la evolución cultural histórica, ¿verdad? Los zancudos de Satchila se han visto influenciados por los yombis, así como los yombis se han visto influenciados por los zancudos de Satchila. Entonces, creo que sí es un tema muy importante cuando uno se apropia, pero en estas acciones lo que hacen es que empoderan a que uno se apropie de su propia cultura y la represente en colaboración con los demás. Gracias. Felicitaciones, Laura. Muchas gracias, gracias por venir. Un saludo. Mira, quisiera en lo particular del proyecto de Índigo que nos comentaras el tiempo que te llevó la producción de la pieza y de los procesos, si pudieras un poco detallar más cómo los realizas, dado que es una pieza transcultural, cuáles de los procesos ocurren en México, cuáles en colaboración, digamos, con otras comunidades, y esos procesos, qué tipo de negociaciones van demarcando en cuanto a la decisión que tiene que ver con respecto a la factura de ciertas piezas, a la performatividad de las mismas, ese tipo de cosas. Sí, es un proceso que, tú me pides, y qué bueno que le ponemos un ejemplo específico, que es Índigo, se desarrolla simultáneamente, desde mi óptica, en el estudio y en colaboración con cada uno de los participantes. Por ejemplo, yo tenía esa inquietud, tenemos que hacer algo, decir algo, y a través de nuestras acciones previas, vemos que podemos hacerlo, ¿no? Y la inquietud está aquí, no sabemos cómo. Yo acababa de salir de un proyecto enorme, donde participaron más de 500 personas, muchísimos grupos comunitarios de distintas partes participaron, y yo quería hacer algo mucho más íntimo, mucho más personal, y además yo fabricar todo. Entonces, fabricar todo es un decir, porque no hice los textiles. Entonces, empecé con esa inquietud, hablando con los John B. Sí, sí, tenemos que hablar de esto. Entonces, ir pensando. Y la experiencia, por ejemplo, en Trinidad y Tobago, tienen esta tradición de los diablos azules. Yo pensé, el azul, y empecé a estudiar más el azul, el azul, y estaba yo en la Universidad de Wisconsin, en ese momento, dando clases. Y es un color que, por estar investigándolo, encuentro todo el significado cultural que tenía, y casi medicinal, espiritual, que sí es medicinal. Que ha tenido en distintos pueblos. Entonces, como que las partes ahí estaban. La inquietud, uno se abre a la inquietud. ¿Cómo hablo de esto? ¿Cómo lo materializo? ¿Cómo lo vuelvo una realidad? Y entonces, hay experiencias por haber estado en Trinidad y Tobago y ver a los diablos azules, que seguramente eso estaba ahí, pensando en los policías como diablos, y luego como no diablos, y tienes estas inquietudes. Entonces, luego, hablando con Chris Walker, que es el personaje que vimos en la segunda fotografía, que es un bailarín impresionante, y lo vieron en el video, le empecé a hablar de esto, y con él trabajamos su personaje completo, de pieza a cabeza con él. Tanto el movimiento, él dijo, yo quiero representar el espíritu de un joven que fue esclavizado en Jamaica y que murió muy, muy joven, y su espíritu, se cree que su espíritu sigue. Entonces, yo voy a representar eso, pero al mismo tiempo voy a representar el dolor de la madre, el dolor del haber perdido a un hijo. Entonces, él me está hablando de todo esto, y empezamos a trabajar con las telas, él en el estudio está haciendo los movimientos, él me dice, mira, tengo esta corona que me gusta, como que siento que algo tiene que ver con esto, y yo la reinterpreto con mi perspectiva y los materiales que tengo a la mano. Yo realmente no son muchos los materiales que tengo a la mano. Y debo de decir y regresar que le debo mucho a una conversación que tuve cuando esta inquietud estaba así, nada más como quemando mi interior, con una persona, se llama Laura Aviva, y ella estaba trabajando con textiles que utilizamos en este performance, de un artesano que se llama Javibu Kobali. Y ella me permitió tocar estos textiles, olerlos, sentirlos, envolverme con ellos, y me regaló varios. Y entonces, ella también me abrió a este mundo, y el simbolismo, sobre todo, ella también me fue enfocando, porque Javibu, dentro de su comunidad, es el que tiñe, hacen los lienzos ahí en su comunidad, y me compartió estas telas que me parecieron también espectaculares. Y dije, si algo te puede atraer tanto, pero también proporcionarte un tipo de, no sé, un elixir interior que el color produce algo en mí. Entonces, así es como se van construyendo, y hablando con los zombies y con los músicos, que ya les describí cómo fue esa conversación. Entonces, así es como se van construyendo, y luego hablo con fotógrafos, con videógrafos, porque también podríamos decir que también se están apropiando. Entonces, hablamos todos juntos, vamos y visitamos, hacemos la ruta, proponemos cuál es el discurso que se va a plantear y que se va a desenvolver en la calle, empezando antes del departamento de policía, empezamos Naya y yo como de alguna manera como personajes espirituales, lo más alto y lo más bajo que soy yo. Entonces, empezamos a planearlo todo para ya llegar al momento en el que se presenta de manera pública. Y me interesa que eso, que sea una sorpresa, que sea inesperado para la gente, y sobre todo en esa zona, en esa zona que no tiene ni el tiempo, ni la oportunidad de ver arte, más que también sí hay maravillosos grafitis que vieron y murales que hay en esa zona, pero se limita mucho a eso. Entonces, yo quería llevar también mi manera y nuestra colaboración al barrio. Y México, DF, espero vayan, nos acompañen. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Es una pregunta muy sencilla. ¿Repites, por favor? ¿Has experimentado los zancos? Ay, qué buena pregunta. ¿Has experimentado ahí? No. Mi papel es el que vieron, es estar en la tierra, es enfocar y dar luz a estos personajes que yo considero muy importante, el trabajo que están haciendo. También es de alguna manera como desenredar enredar lo que ha pasado también con los zanqueros, o sea, fueron, realmente es una tradición ancestral y que fue apropiada, ¿quién usó la palabra apropiación? Y lo metieron a circos y cosas así, arrancándoles todo el sentido social de la tradición. Entonces, a través de estas acciones se reintroduce todo esto. Mi papel también es ser el eslabón entre estos seres y el público. Entonces, ustedes me van a ver más en contacto con los demás. Cuando estuve trabajando en Trinidad de Tobago, yo no era personaje, o sea, apoyaba para atraer luz y llamar la atención, pero solo a estos personajes, pero yo no. Y me di cuenta que había una gran brecha entre el público y ellos. Se quedaron así o no sabían cómo acercarse. Entonces, cuando yo sentí que yo necesitaba participar y también ser un personaje más dentro de esto, para romper ese espacio. Gracias. Gracias. Preguntas, comentarios. Ay, gracias. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por venir y compartir esta tarde tan hermosa que no está lloviendo. Gracias. ¿Cómo es la generación de los puentes que haces para lo de la pieza, entre la pieza y tú? ¿Qué es la cuestión más performática? Y, por ejemplo, la investigación que hiciste en Toronto, ¿sí, Oslo? Oslo, Noruega. ¿En Noruega? Perdón. ¿Está en el marco de la investigación como más artística o desde como la cuestión de la producción? O sea, ¿la residencia era más enfocada a la producción o como a realizar un proyecto investigativo? La residencia a la que fui invitada a Noruega es algo como el Fonca, pero yo no apliqué. O sea, un día me llegó una llamada y una carta que había sido nominada y seleccionada para participar en esta residencia. Y te dan un estudio, bicicleta, no sé andar en bicicleta, por cierto, ni en zancos, y un estudio y te da a trabajar. Entonces, pero yo no sabía qué iba a hacer, ¿no? Pero conocía la historia de Julia Pastrana porque mi hermana presentó una obra acerca de Julia Pastrana en el teatro. Entonces, yo siento que ese periodo, para mí, no me pedían nada, ni resultados, ni nada. Sino que estuviera yo ahí presente y ver qué surge. Entonces, durante esa estancia empecé a investigar y mandar cartas, escribirle al curador de la colección Schreiner, haciéndole preguntas puntuales. ¿Por qué está Julia Pastrana en la colección? ¿Qué aportación tiene a la colección? ¿Qué beneficios nos ha dado a su institución que representa el tenerla? Y él fue súper agresivo conmigo. Me decía, no la puedes ver. Y dije, pues, en ningún momento dije que la quería ver, ni para nada. Yo nada más quiero entender cómo hoy en día esto puede seguir sucediendo, ¿no? Entonces, me di cuenta que si existía la posibilidad de que fuera repatriada, que era obviamente el deseo final, y el deseo de todo mundo que conoce la historia, que a lo mejor no lo iba a lograr, porque estaba tratando con gigantes, con la Universidad de Oslo, con la colección Schreiner, con instituciones como de salud de Noruega, que habían decidido que Julia debía de estar ahí para los beneficios de la ciencia y la investigación, cuando nadie había pedido investigarla, porque es un ejemplo que realmente no aporta mucho a la ciencia. Entonces, me di cuenta que estaba yo tratando con gigantes, y que yo, pues, como artista, no, a lo mejor no lo iba a lograr, pero como artista, tengo distintas maneras de ver las cosas. Entonces, sentí que, bueno, que lo que podía yo hacer, si eso no lo lograba, y no era, nunca lo dije como una intención inicial, yo dije, primero voy a ir conociendo, es hacer una esquela, publicarla en el periódico, porque seguro no le hicieron una esquela, no le publicaron una esquela, y seguro no le dieron una misa, no ofrecieron una misa a su nombre, pero voy a hacer esas dos cosas para ella, punto. Bueno, llegó muchísima gente, gente del circo, gente con flores, artistas, o sea, solo publicando esa esquela, yo dije, tenemos que cambiar la conversación alrededor de ella, tenemos que dejar de hablar de ella como víctima, sino como persona. Y al ir cambiando la conversación alrededor, con acciones muy fáciles que yo podía hacer, que no eran nada complicadas, empezar a tratarla como persona, no como objeto, dejar de hacer eso. Entonces, ahí es donde siento que la parte de artista y persona participan y contribuyen. Entonces, no sé si contesté tu pregunta. ¿Más o menos? Me pueden escribir, aquí tengo tarjetas, les puedo dar con mi correo, contesto, y si no contesté, le vuelven a mandar, porque a veces el email rebota, pero sí contesto todo. ¿Qué repercusiones has visto con tus trabajos? O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿has visto como algún cambio muy tangible? O, por ejemplo, ¿has tenido como problemas con, no sé, los policías o las personas a las que estabas enviando el mensaje? Gracias por la pregunta. No, fíjate que, Índigo, ustedes vieron cómo entró un carro, unos policías entraron, nos estaban siguiendo, realmente sí se sintieron amenazados por lo que estaba pasando, porque no lo entendían, decían, y no lo podían intervenir, porque estamos trabajando, entendiendo el espacio público. ¿Cuántos podemos ser? ¿No podemos estar estáticos? ¿No tenemos volumen alto? Este tipo de cosas, estamos en movimiento. No entendían qué estaba pasando, pero el ritual que se desenvolvió, que por cierto, otra parte que es muy importante, que todos los colaboradores que participan, realmente todo es casi, casi improvisado, o sea, lo hablamos, pero no hay prácticas, no hay ensayos, no hay la coreografía, no hay nada de eso, o sea, cada quien sabe cuál es su papel y nos juntamos y existe en ese momento y ya se filma, a lo mejor se documenta o no. Entonces, ellos sintieron que este ritual, que fue una respuesta espontánea, yo no sé ni cómo pasó, que los diablos estaban acostados y unos empezaron a caminar en un círculo, en una dirección, y otros en otra para deshacer este mal. Otra cosa que es muy importante es que esa plaza donde se realizó eso es un parque que se llama María Hernández, y María Hernández es una mujer que vivió en la esquina de ese parque, y una noche, un domingo en la noche, mientras cenaba con su familia, una bala perdida la mató durante la cena y murió instantáneamente. Entonces, habla de esto, se refiere a esto, se refiere a este momento. Entonces, cuando los policías se dan cuenta que llevamos ya como que ahí sí nos tardamos un poco, más de lo debido, se meten al parque con el carro, cosa que yo nunca había visto que se metieran, para sacarnos. Yo me doy cuenta y empiezo, y nos salimos ya todos, y ya, nos siguieron hasta el final. Pero nada más, este tipo de cosas, porque entendemos las leyes, lo que podemos hacer y no hacer, claro que estamos como al borde, sí estamos empujando un poquito. En Wall Street, queríamos pasar a fuerzas en frente de la bolsa, pero a fuerzas, no nos querían dejar entrar, y yo, por ser parte del performance, como que tienes un papel importante, y pues era así como, hasta los guardias, yo los hacía así a un lado, no nos pueden detener, o sea, somos personas libres, unos en zangos y todos vestidos, pero podemos, entonces, abriendo el paso, vieron, cuando soy el jaguar, estoy abriendo el paso igual, entonces, cambios sociales, no, yo no, no, no soy responsable por ello, o sea, verlos, lo que sí siento, y sí he visto, son respuestas de personas, que me dicen, gracias, o que me dicen, me inspiró ver este trabajo, las pancartas que llegaron, cuando Julia Pastrana regresó a México, de mujeres que decían, nunca más una mujer indígena, va a morir fuera de su tierra, no a la explotación de mujeres, no a la violencia hacia las mujeres, este tipo de respuestas son las que a mí me motivan muchísimo, que yo obviamente no las causé, pero las, posiblemente las, este tipo de acciones y este tipo de conversaciones, de todos, activan, y eso, eso es lo que yo he visto, pero un caso súper concreto, es que Shero Anahue, empoderado por los alcances de su proyecto, del premio nacional que recibió, del reconocimiento que él ha recibido a nivel internacional, ha ganado premios, en fin, forma parte de colecciones importantes, él tenía un nombre que se le había asignado, no tenía legalmente su propio nombre indígena, y él decía, siento vergüenza, ese no es mi nombre, mi nombre es Shero Anahue, Jaquihihue, y no lo puedo usar, a mí me pusieron el nombre, cuando nací, en la clínica, y ese no es mi nombre, entonces, él, ante la ministra, fue, y hizo esta petición, que era imposible en esos momentos en Venezuela, de que se le cambiara, o sea, si tú tenías una letra mal, en tu identificación, ni modo, ya, de por vida, ya eres, lauro, o la, o lo que sea, o sea, ya, así te quedaste, y él logró cambiar su nombre, y creo que eso, sí se relaciona directamente con este trabajo, pero no es mío, es de ellos, ¿no? No solo en la creatividad en la parte artística, sino en el imaginar cómo puedes interactuar con las otras personas, o sea, bueno, yo soy muy torpe para eso, y realmente es un ejemplo, porque también da mucho que… muestra mucho cómo es tu corazón. Ay, gracias. Entonces, este, ¿crees que un trabajo así en México pudiera crear más conciencia de toda la violencia que estamos viviendo? Creo que lo que debemos de hacer es hablar y no quedarnos callados, y si mi lenguaje es el arte, debe ser el arte, si tu lenguaje es la danza, te invito a que hablemos de esto juntas, si es textil, si es… podemos crear acciones, y creo que el silencio es lo que nos puede realmente destruir, entonces, eso es lo que puede proporcionar esto, creo, y creo que sí es muy importante hacerlo. Gracias. Gracias. Tengo una pregunta, Laura, que tiene que ver con lo que aquí ahora estabas mencionando, o sea, cuando decides que tu lenguaje es el arte, que tu manera de hacer es ser artista, también respecto un poco a lo que nos explicaste, que también yo leí, o sea, que has transitado como en distintos estudios, y sigues esta multidisciplinariedad, pero la pregunta va a por qué crees que el artista pueda tener esta capacidad de inserción en ámbitos, contextos y en una sociedad. Yo creo que todos tenemos esa capacidad de inserción, todos, no los artistas, sino todos, cada quien lo hace desde su área, desde su campo, los médicos, los policías, todo mundo, creo que participa de una manera, y para mí, a mí me interesa muchísimo reconocer eso, que nuestra contribución, o nuestra participación social, se está expresando en cada momento. Todo lo que hacemos tiene una repercusión, un impacto social, y dice algo, ¿no? Entonces, como artista, pues tenemos recursos y maneras ópticas, tal vez diferentes, para que esa voz, o esa inquietud, se manifieste de una manera más fuerte, innovadora, memorable, o que active, a lo mejor que alguien diga, ¡ay sí, me hizo click eso! Esa metáfora me parece increíble, o para mí, lo que me interesa, es que se sienta, que lo sientas, y que tengas distintas oportunidades, de entrar, perdón, a ver el trabajo, o sea, si te llama la atención, la danza, los ancos, o el arte textil, y entonces, te vas metiendo, y te vas dando cuenta, que hay un mensaje, que va más allá, ¿no? Pero si te quieres quedar solo, en la superficie, también se puede hacer, pero ya estamos ahí, ¿no? ¿Qué otras? Eran tres preguntas. Si te preguntaba, ¿cuándo decidiste, ¿no? ¿Cuándo decidiste ser artista? ¿Cómo fue la curiosidad, como de todos los artistas? Yo creo que, no sé, no sé, no entiendo el mundo, separada de esto, ¿no? Cuando era chiquita, yo bailaba, mi papá tenía, era gerente en un restaurante, y yo bailaba, para los turistas, entonces, de repente, cuando veo eso, digo, ay, pues yo hacía performance, niña, ¿no? O sea, mis clases de baile, y todo, entonces, digo, a lo mejor era artista desde entonces, me gustaba muchísimo hacerlo, y este, pero, pero creo que, así como artista, se lo debo, a México. Mis dibujos, los mandé al Salón Nacional de Dibujo, y recibí un premio nacional de dibujo. Yo ni sabía lo que eran los salones nacionales de dibujo, ni conocía a los artistas, yo llegué así, de ceros. Mando los tres dibujos, y recibo el premio. El jurado no sabía ni quién era yo, o sea, estaban otros con unos currículums enormes, y el mío nació y ya hizo esto. Yo sentí que cuando yo recibí ese premio, yo tenía que hacer valer ese premio el resto de mi vida. Y ese momento, como que me cimbró, y me hizo sentir esa deuda y esa responsabilidad de hablar como artista, asumida como artista, gracias a este premio. Y esta gente, este jurado que creyó en mí, que ni sabía ni quién era yo. Y que luego me contaron que cuando estaban discutiendo quién iba a recibir el premio, dijeron, hijo, a lo mejor esto es realmente una coincidencia. No sabemos si esto nada más fue una vez y ya, iba a volver a desaparecer. Y yo dije, diario me lo voy a ganar. Entonces trato de ganarme ese premio diario. Gracias. ¿Algo más? Bueno, me escriben. Quien quiera mi tarjeta, aquí las tengo, aquí tengo tarjetas. Gracias a ustedes, gracias por venir. Gracias. Gracias. Gracias.